Compañeros y compañeras, hace tres años el pueblo dominicano nos brindó la oportunidad, el privilegio de servirles. Uno de nosotros, hecho presidente constitucional de la República. Durante tres años hemos trabajado de manera esforzada por hacer de este país uno mejor. Han sido tres años excepcionales, difíciles. Hemos atravesado una pandemia sin recetas. Estaba el país entero cerrado, cada uno de nosotros en nuestras respectivas casas. Tuvimos que sobrepasar temas de logísticas internacionales que presionaron los precios en los mercados incluyendo el nuestro. Recesión. Vivimos dos tormentas, inclusive una guerra de Ucrania y Rusia. Sin embargo, cuando contrastamos con nuestros iguales en la región y el mundo, la República Dominicana es hoy un referente porque unidos todos como un solo país alrededor de un hombre que es una máquina de trabajo que dedica 20 horas de sus días a este país. un hombre que en tres años no ha tomado un día para sí o para su familia, que no conoce de vacaciones, energizado por el trabajo y el compromiso que suene desde aquí, desde Santo Domingo Este, el principal municipio en población del país. Compañero Luis, usted merece otro año más, otro año más.